Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todas las niñas y todos los niños de quinto y sexto grado. El día de hoy tenemos una sesión muy, muy, muy divertida que se llama Solucionando Desafíos a cargo de la maestra Eva Pérez y el maestro Chucho Puente. Vamos a quitarnos nuestro cubrebocas, a guardarlo en la bolsita correspondiente y yo los dejo en muy buenas manos. Nos vemos en un ratito. Gracias, Coral. Gracias. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, listos, Eva. ¿Cómo están en casa? ¿Ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy? Ya, mira, ya están listos. A ver, ¿sí? Ya sé que están listos. Antes de iniciar vamos a recordar los materiales. Claro que sí. ¿Estás de acuerdo? Habíamos pedido un gancho, un bastidor o una vara para hacer nuestra raqueta, ¿sí? Este material puedes hacerlo de distintas maneras. Nosotros lo hicimos, tenemos un ejemplo con un gancho de metal, con una malla y estos son de plástico. Sí, y con la calceta. Con una calceta. No problema. También necesitamos tres pelotas de papel, mismas que hemos utilizado en alguna otra sesión. Y por último, cuatro vasos de plástico. Como los que estamos presentando. Gracias, Jesús. De nada. Bien. Y antes de iniciar, ven Jesús, para que veas. Sí, sí. Vamos a ver una cápsula animada con unos juegos que tenemos preparado para ustedes. Vamos, adelante. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la sesión de hoy vamos a utilizar nuestra imaginación y pensamiento para inventar nuestros propios juegos. Invita a tus papás, hermanos o amigos para que sea más divertido. Busca en tu casa materiales que puedas utilizar para crear un platillo volador, cinta adhesiva, cartones, pinturas o crayolas y tijeras. En un pedazo de cartón trazaremos un círculo de unos 15 a 20 centímetros de diámetro. Puedes utilizar un plato como referencia para que el círculo quede parejito. Ahora recórtalo. Es momento de decorarlo. Puedes utilizar los colores o plumones para que sea más lindo. ¡Listo! Ahora tenemos un platillo volador. ¿Qué juego se les ocurre que podemos jugar con nuestro platillo? Podemos jugar quemados o también podemos jugar carreras utilizando el platillo como esta feta. ¿Qué otro juego se les ocurre? Hay muchas posibilidades. ¡Diviértanse! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Pues entonces vamos a empezar a jugar. ¿Qué te parece Jesús? Estoy listo. Entonces ya tenemos listo nuestra raqueta. La primera actividad vamos a utilizar la raqueta y una pelota de las tres que tenemos para jugar. ¿Y qué voy a hacer? Van a explorar en casa y vas a explorar tú también Jesús cómo pegarle la pelota. A ver, vayan conociendo su material, vayan conociendo su implemento. ¿Cómo vas allá? A ver, ¿qué tal? Uy, es que tengo que tener cuidado porque si no le voy a pegar a la lámpara arriba. Así es, reconoce el movimiento, experimenta. Recuerden que al estar realizando estas actividades debes de tener un espacio libre para no tener accidentes y tampoco para derribar algún objeto que tengas en casa. Jesús ya hizo el cambio, ahora lo está haciendo con mano izquierda. Tú también, ocupa ambas manos. Cambio. ¡Wow! Es un buen desafío. Vamos a hacer este desafío que nos acaba de poner Jesús. Le vas a pegar con derecha, haces luego, luego cambio a la izquierda. Vamos, vamos Jesús. Inténtalo tú también en casa junto con Jesús. Uno y uno. Uno y uno. Vamos Jesús. Eso es. Muy bien Jesús, hasta ahí. Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué tal pudiste? Muy bien. Ahora, vamos a hacerlo contra la pared. Acércate a una pared que tengas cerca y le vas a pegar. Más o menos, dices allí. Vamos. Y lo vas a tomar con la otra mano, Jesús. Le pegas con una mano y la tomas con la otra. Hay que hacerlo suave porque si no... Reconoce tu material. Eso es, Jesús está pegando con derecha y cachando con izquierda. Vamos a intentar con la otra mano. ¿Hizo cambio? Muy bien, Jesús. Ah, muy bien. Súper. Estás midiendo la fuerza, la distancia. ¿Podrá botar? Inténtalo. Recuerda que estas clases son de creatividad. Entonces, lo que a ti se te ocurra hacer, lo que tú experimentas, está bien hecho. Muy bien. Está botando y la recibo con la raqueta, mira. Le pega, rebota. Muy bien. Otra, otra. Va. Ahí está. Muy bien, Jesús. Si tú tienes a alguien en tu casa con quien jugar, puedes hacer lanzamientos uno con otro. Vamos a intentarlo, ¿sí? Suavecito. Suavecito. Ah, otra vez, Jesús. Vamos a intentarlo primero con una mano y luego con la otra. ¿Listo? Muy bien, listo. Ay, te la lancé muy cerca. Perdón, va de nuevo. Ok, ahí está. Uy. Vamos a intentarlo. Cambio de mano. Uy, con la izquierda. Listo, o sea, ya. Una más, Jesús, una más. Eh, sí pudimos. Muy bien, Jesús. Vamos a pasar a nuestra siguiente actividad. ¿Te parece? Oye, te acuerdo. Pero antes de pasar a la siguiente actividad, vamos a tomar un poco de agua. Ah, me parece muy bien. Recuerda que en las sesiones de educación física debes de tener agua lista para tomar. Vamos a darle unos traguitos y continuamos. Muy bien. Es lo que vamos a hacer en este golf raqueta. Ah, golf. Vas a colocar tu pelota en el suelo y a través de golpes tienes que meter la pelota dentro de los vasos. Muy bien. Ahorita lo vas a explorar. Ahorita vas a ver cómo lo puedes hacer porque después viene el desafío. ¿Listo, Jesús? Ánimo. Sí. Sale. A ver, vamos a ver. Suave, listo. Ya en casa. Vamos, pegarle, Jesús. Uy. No pasa nada. Gracias. Recuerda que este es el tiempo que tú tienes para ver cuál es la mejor manera. Muy bien, Jesús. ¿Cuál es la mejor manera de lograr el objetivo de esta actividad que es introducir la pelota en los vasos? Suave, suave. Muy bien, Jesús. Te concentras y... No pasa nada. Uno más, Jesús. Uno más. Gracias. Uno más. Eso en casa. Va. Suavecito. ¡Wow! Muy bien. Bien, pasamos a nuestro desafío. ¿Qué te parece? Venga. Pongan mucha atención. Cada vaso va a tener un valor. Cinco puntos cada vaso. De tal manera que sería cinco, diez, quince y veinte. Vas a tener solo tres tiros. Solo tienen tres tiros. Y en esos tres tiros tienes que contar cuántos puntos vas a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, el primer vaso es cinco. Cinco. El otro vale diez. Diez. El otro quince y veinte. Y veinte. Ah. Solamente tres tiros. Muy bien. Y vas a sumar los puntos que hagas. ¿Estás listo? Listo. Vamos, Jesús. Entonces voy por el de mayor número. Todos con Jesús. Hágalo junto con él. Va. Uy. Cero puntos. Cero puntos. Son tres tiros, ¿verdad? Tres tiros. Muy bien. Cero puntos y lleva un tiro. Ahí en casa. Vamos por el del centro. Venga, venga, Jesús. Vamos a asegurarlo. Seguimos con cero puntos y el segundo tiro. Va. Listos. Ningún punto. ¿Cómo les fue a ustedes? Yo vi que lo hicieron muy bien. ¿Algunos metieron quince puntos? Juanito ya lo metió bien. Excelente. Quince. ¿Pero qué te parece si volvemos a darle otra oportunidad? Va. Va. Venga, Jesús. Venga. Listo. Suave. Muy bien. Anotaste en el de quince. Llevas un tiro, Jesús. Gracias, gracias. Vamos, vamos. Un poquito más rápido, Jesús. Venga. Vamos, vamos. En el de veinte, Jesús. Veinte más quince. Veinte más quince. Treinta y cinco. Vamos. Último tiro, Jesús. Venga, venga, vamos. Rápido. Venga, venga, venga. Treinta y cinco puntos, Jesús. Me quedé en treinta y cinco. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Para esta actividad necesitamos los cuatro vasos, pero ahora vamos a construir una portería. Vamos a poner dos vasos, como si fueran portería, separados aproximadamente de un paso, y los otros dos vasos los vamos a poner como defensas. Ah, muy bien. Y tienes que anotar tu pelota. Tienes que hacer que pase en medio de la portería sin tocar las defensas. Listo. ¿De acuerdo? Listo. ¿Listo? Dale, Jesús. Vamos. Vámonos. Al primero. Gol. Muy bien, Jesús. Venga, venga. También tú en casa, niños y niñas. Experimenten, tiren, peguen. La defensa. No vale porque tocó a las defensas. Sí, está bien, está bien. Venga, Jockey, Jockey. Venga. Es como si fuera Jockey. Muy bien, Jesús. Venga, vamos, vamos. De ladito. Excelente. Ahí está. Eso es, Jesús. Vamos. Gracias. Uno más. Listo. Centro. Uy, defensa. Ahí tocó. Para eso justamente están las defensas. Para que tú veas por dónde le pegarle. Tú síguele. Síguele, Jesús. Venga, venga, venga. Ahí está. Eso es. Bien. Oye, Jesús. Dime, dime. ¿De qué otra manera, niños y niñas se les ocurra en casa hacer este juego? Usando la creatividad. Ah, a ver. A ver, espérame. Deja consulto. A ver, pregúntales. ¿Seguro? Va. Así como te dijeron. Así lo vas a hacer. ¿Estás listo? A ver. Dos, tres. Eso. ¡Guau! Es como levantarla. Muy bien. Continúa, Jesús. Igual. Otra vez. Vamos a hacer el desafío, Jesús. Ahí está. Así es. Vamos a hacer el desafío. Cinco anotaciones. ¿Qué te parece? Vamos, cinco anotaciones. Todos. Venga, todos. Una. Una. Aunque tocó la defensa, Jesús, procura que no toque las defensas. Ah, que no toque, va. Que no toque las defensas. Ahí está. Dos. Puedes intentarlo. Sí, sí. Como lo hiciste, levantándola o pegándole. Otra vez. Pero el desafío son cinco. Diferente, diferente. Diferente, ahí está. Dos. Y lo hiciste de espaldas, Jesús. Sí, sí, sí. Muy bien. Creatividad. A ver, sí. Ahora. Utilice su creatividad. Nada. Dos, Jesús. Pobre defensa. Va. ¿Listos? ¿Listos? Estás tirando las defensas, Jesús. De ese lado. Allá. Venga, venga. Ahí está. Tres. Te faltan dos, Jesús. Venga, dale. Rápido, rápido, Jesús. Vamos. ¡Uy! ¡Aposte! Venga, venga. Allá en casa. Vamos. Nos faltan dos. ¿Cuántos te faltan a ti? ¡Ah! No, ven cómo las defensas. Tiene buena defensa. Ahí está. Cuatro. Una más, Jesús. Venga, la última. Venga, venga, venga. ¡Anotación! Y lo hizo por arriba, ¿vieron? Cinco. Muy bien. Oye, Jesús. Hiciste tus cinco anotaciones. Pero, ¿qué crees? Mande, mande. Ya terminamos la sesión del día de hoy. Y para finalizar, vamos a tomar un poco de agua porque estuvimos muy activos. Muy movido. Entonces, toma agua en casa. Allá. Bueno, pues, ¿qué te pareció crear los instrumentos de juego? Muy interesantes, sobre todo porque es un simple gancho. Así es. Una media, papel periódico o algo de hojas de reuso y con eso. Son cosas que tenemos en casa. Recuerda que no hay límites para jugar. Lo importante es crear nuevos juegos y para ello puedes cambiar, agregar o quitar algunos de los elementos que lo estructuran. Así es. Algo similar a las actividades como las que hicimos el día de hoy. No te quedes solo con lo que vimos en la sesión. Date la oportunidad de descubrir y crear nuevas maneras de jugar. Así es. Y ahora, ¿qué va a pasar? Ah, pues, zona... De diversión. Vamos. Zona de diversión. Hola. Bienvenidas y bienvenidos a su zona de diversión. Guardemos nuestro cubrebocas en un lugar limpio y seguro. Te quiero compartir un juego llamado bolitoaya. Para él vas a necesitar 4 conos de papel, 2 toallas, 1 pelota hecha con una sudadera, 10 pelotitas de papel y para simular la red necesitas 2 sillas y una cuerda. Pongan mucha atención en las reglas para que puedan realizar el juego en sus tiempos libres con su familia. Delimiten el área con los conos. En el centro, coloquen las sillas con una cuerda atada en ellas. Por parejas, sostendrán una toalla por las esquinas y se colocarán de lados opuestos a la red. Con la pelota, harán lanzamientos hacia arriba y el tercero será un pase a la otra pareja, quienes tendrán que cachar la pelota y repetir el proceso. Todo esto se realiza únicamente con las toallas. Sumarán puntos si la pareja oponente deja caer la pelota, si no logran pasar la pelota por encima de la red o si sacan la pelota del área del juego. ¡Muy bien! Ahora vamos a agregar una variante. Cada pareja colocará 5 pelotas en sus toallas. Se pondrán de acuerdo y simultáneamente las lanzarán al lado contrario de la red. Soltarán sus toallas para atrapar el mayor número de pelotas antes de que caigan al piso. Irán sumando las pelotas atrapadas durante 5 intentos. Veamos cuántas logra atrapar tu equipo. Bien hecho. ¿Se divirtieron? Espero que les haya gustado la actividad del día de hoy y nos vemos la siguiente semana en tu zona de diversión. Zona de diversión ¡Guau! Padrísima la zona de diversión y padrísima la sesión de hoy, pero a mí me gustaría saber cómo es que se vinculan estas dos partes. Bueno, en este caso la zona de diversión nos va a ayudar para la convivencia familiar. Estas actividades que nos proponen son padrísimas en familia y... Reafirma lo visto en las sesiones de educación física. Están ligadas. Excelente. ¿Qué les parece si nos comparten cuáles son los materiales que vamos a utilizar en la próxima sesión? Claro que sí. Pero antes de compartírselos, les puedo pedir si me ayudan a recoger el material. Claro. Buen punto. Tú también en casa recoge el material con el que trabajamos. Y toma nota. Vamos a ocupar tres botellas de litro y medio con peso, agua, puede ser tierra, algo que les dé peso, tres ganchos de plástico o un bastidor como el que usamos hoy, un estambre o lazo, cinco taparroscas o pinzas de ropa enumeradas de esta manera. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Y otras cinco con tres, seis, nueve, doce y quince. Ah, ya. Una playera y una pelota de papel. Muy bien. Todos tenemos eso en casa seguramente. Claro que sí. Pues hasta aquí terminamos con Solucionando Desafíos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias a las niñas, los niños, las maestras, los maestros de quinto y sexto grado. Y por supuesto, a la maestra Eva Pérez y el maestro Jesús Puente. Y recuerda, vive saludablemente. No, no, no nos podemos ir. Se nos olvida algo muy importante. Claro. Lavarnos muy bien las manos y para ello nuestro amigo ajo listo nos tiene preparado una cápsula. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante veinte segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Continuamos con proyectos de aprendizaje. Pim Pón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava las manitas con agua y con jabón. Oigan, ¿será que a Pim Pón también le afectó la pandemia del coronavirus? No. ¿Lo dices porque se lava las manitas? Sí. Bueno, es una medida de salud que tenemos que adoptar todos para evitar enfermedades. Pero ahora hay que hacerlo todavía más seguido. Sí. Esperen. ¿Ah? ¡Guau de perro! Miren, ya están todos aquí. ¡Jofo Lafa! ¡Hola! Bienvenidos. ¿Listos para un programa más de proyectos de aprendizaje? Yo sí. Está padrísimo todo lo que hemos aprendido en estas últimas semanas de cómo hacer un proyecto. Ha sido una experiencia increíble y estamos en la recta final. Así que vamos a continuar con este mismo ánimo lleno de alegría y entusiasmo. Recuerda que dentro del proyecto estamos en la etapa de crear y mejorar. El momento preciso por si quieres mejorar tu maqueta. También comenzar a compartir con los demás todo lo que hemos aprendido. Antes que nada, queremos agradecer a todas las niñas y niños que nos han enviado sus increíbles proyectos de la misión 3. Vamos a verlos. Ya quiero conocer todas las ideas que han tenido. Sí, yo también quiero. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos por el de Pamela Lissette? Fíjense muy bien. Y después lo comentamos. Ella también quiere saber cómo podría mejorar su maqueta antes de hacer su presentación final. Su proyecto se llama Antes del COVID. Mi proyecto tratará de antes del COVID-19 o coronavirus. Iba con mi familia a comer pescado o trucha. Todos convivíamos. Jugábamos a las tiraditas de la botella. O encantados. O con el balón. Ahora, con el COVID-19, no podemos hacer nada de eso porque tenemos que tener sana distancia. Ahora, en lugar de acercarnos, tenemos que alejarnos y usar bien nuestro tapabocas. Y lavar bien las manos o usar gel antibacterial. Ese fue mi proyecto. Muchas gracias. ¿Cuál es el juego de las tiraditas? No lo sé. Quizá ese sea un buen punto de mejora. Que explicara mejor cómo se divertía antes con la familia y amigos antes del COVID. Quizá sea muy divertido. Y también lo podamos jugar otros niños. Exacto. Esa es la idea. Hacer tu proyecto y compartirlo. Ahora veamos el de Ángel Zahid, que le dio el título a su maqueta. ¿Cómo será la vida después del COVID-19? Aquí es donde jugábamos. Y acá es donde, cómo vamos a pasar a la tienda. Antes podíamos jugar juntos. Y ahora tenemos que jugar separados. Y nos tenemos que proteger con un cubrebocas. Qué bonito lo explica. Me gustaría ver de cerca sus muñecos. Claro, a mí también. Quizá le pueda pedir a su papá que con la cámara del celular acerque más, ¿verdad? Me gustó mucho la portería. Estaba a punto de entrar la pelota y hacer gol. ¿Se fijaron? ¿Les gusta jugar fútbol? Nosotros también pusimos una cancha en nuestra maqueta. Y a todos con tapabocas y sana distancia. ¿Podemos ver otro? Hay muchos. Y no nos alcanzaría el tiempo para hacerlo en un solo programa. Ándale, otro más. Vamos, hay que ver otro. Bueno, uno más y ya. Este lo compartió Diana Paola. Y se llama Sugerencias para volver a la escuela. Mis sugerencias para volver a la escuela serían... En mi comunidad de Carmoneras solo hay un turno. Pero una forma sería que hubiera dos turnos. Que sigan tomando las medidas de higiene. Lavarse las manos. Estar a sala distancia de un metro. Usar el cubrebocas. Y usar gel antibacterial. Y que eviten no prestarse las cosas. No por egoísmo. Sino para cuidarnos la salud. ¡Guau de perro! ¿Vieron que primero hizo un dibujo? ¿Cómo ven? ¡Qué increíble, ¿no? ¿Qué más se les ocurre para desarrollar su proyecto? Recuerden que lo importante es compartir con los demás lo que pensamos y cómo nos sentimos. Me gustaría mucho que descubriéramos juntos la relación que existe entre las misiones que estamos haciendo. La misión número uno fue... ¿Cómo puedes hacer este mini proyecto? Intentamos responder de una forma creativa. ¿Qué actividad me gustaba hacer antes con mis amigas y amigos? ¿Y cómo es que cambió? La misión dos fue... Investigar y crear un cartel con lo que investigaste. Así es. En la misión dos investigamos cuáles son las razones por las que esto pasó. ¿Qué debo saber para resolver el problema? Y la pregunta fue... ¿Cómo vamos a jugar con nuestras amigas y amigos cuando podamos regresar a espacios públicos? La misión tres fue... ¡Crear una maqueta! ¡Y estuvo guau de perro! Usamos cualquier cosa que teníamos a la mano en casa para representar un espacio público como un parque, la calle, tu escuela o cualquier lugar donde juegas y te diviertes con tus amigas y amigos. Recuerda que nuestra última misión es compartir con los demás una presentación de nuestra maqueta. Les recordamos que en las presentaciones no es recomendado que salgan las caritas de niñas y niños para que sea más seguro. Ahora, en la misión cuatro, vamos a pensar en ideas creativas para presentar nuestro proyecto. ¿Cómo se nos ocurre que vamos a presentar la maqueta o el cartel que hicimos? ¿Qué formas creativas se les ocurren para hacer una presentación divertida? ¿Qué tal una obra de teatro o un video? En esta etapa de la misión cuatro, es importante que tengas una idea de cómo quieres presentar tu proyecto. Después, muéstraselo a las personas que están contigo en casa y pídeles que te den su opinión y recomendaciones para mejorar y así poder compartirlo con tu maestra o maestro. Podemos grabar un video con el celular, ir explicando nuestra maqueta y colgar los carteles en algún lugar de la casa. ¿Y si nos disfrazamos? ¡Me encantan los disfraces! O hacer un periódico mural como los que hacen en la escuela. Ponemos los carteles y los dibujos explicando la maqueta. Cuando tengan la idea de cómo presentar su proyecto, será tiempo de planear cómo llevarlo a cabo y lo que necesitarán. Por eso, es importante primero tener la idea y pedir opiniones. Todo esto es paso a paso y para eso son las misiones. ¿Puedo decir algo? Claro, adelante. Quiero dar las gracias a mi mami, papi, mi abuelita que me están ayudando. Gracias a ti, Carmelita, por recordarnos que es muy importante agradecer el apoyo de nuestras familias. A todos los adultos que nos han ayudado a que las niñas y los niños hagan unos proyectos increíbles. Sí, ya estamos en la última etapa. Síganos ayudando en casa a realizar la presentación para poderla compartir con la maestra o el maestro. Recomendamos a los adultos entrar a la página que aparecerá en pantalla. Conocerán mejor el proyecto y cómo pueden apoyar a niñas y niños. En esta página encontrarán un manual muy sencillo para poder compartir sus proyectos desde cualquier teléfono, tablet o computadora. Les recomendamos que en las presentaciones no salgan las caritas de niñas y niños para que sea más seguro. Algunos de mis amigos no tienen computadora. No importa. Pueden compartir sus proyectos con amigos, amigas, familia, maestras y maestros de la forma que les sea más fácil. También están las redes sociales de Aprende en Casa. Ahí pueden compartir sus proyectos para que más personas las vean. Oye, Carmelita, mira, Adelita tiene listo el resumen de lo que vimos hoy. El día de hoy hemos aprendido. Recordamos que antes de presentar la maqueta, puedes tener ideas de cómo mejorarla, agregar materiales más firmes o incluir nuevos conceptos. Reflexionamos sobre la conexión que existe entre las misiones para realizar tu proyecto. Observamos el trabajo y esfuerzo de otros niños y niñas que nos compartieron sus proyectos. Valoramos la importancia de las ideas creativas como primer paso para hacer una presentación exitosa. Reconocimos el valioso apoyo de pedir opiniones y la colaboración de familia, amigos y maestros. Nos quedan solo dos programas más para seguir aprendiendo y jugando con nuestro proyecto. Ya nos vamos, ¿verdad? Me gusta estar con ustedes. A mí también. Cada vez hay más niños que se unen a este gran equipo de proyectos de aprendizaje. Pero nos volveremos a ver pronto en el próximo programa. ¡Te esperamos! ¡Mafadiofos! Si tienes alguna duda, comunícate con tu maestra o maestro. O si lo prefieres, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas Aprende en Casa 2. Los puedes encontrar en la siguiente liga. ¡Gracias! 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 Gracias.